Gracias por preferirnos y comenzamos con las noticias. Cerca de 4 millones de personas asistieron a las más de 400 actividades de la Feria de las Flores, que durante 10 días contaron con una variada programación en barrios y corregimientos de la ciudad. Manuel Gallego tiene los detalles del balance general a esta hora. Adelante, Manuel. 12, 3 minutos del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y así es, pues la Administración Municipal acaba de entregar el balance que deja esta versión 61 de la Feria de las Flores, que recordemos comenzó el 3 de agosto y se extendió hasta el 12 del mismo mes. Balance positivo en lo social, en lo económico y también en materia de seguridad. Ha dicho la Administración que cerca de 2 millones de personas visitaron los eventos públicos, los 60 espacios que eran de entrada libre, pero recordemos que la feria tenía un componente también y que eran 400 en total de ellos, 60 con entrada libre, porque se vincula al sector público, pero también el privado que aprovecha pues esta oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad. Y en materia de seguridad, por ejemplo, ha destacado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una reducción del 38% en el número de homicidios durante los días de la Feria de las Flores, es decir, 8 casos menos frente a igual periodo del año pasado y también las lesiones personales y las riñas también bajaron 47% según el mandatario local. Pues es que la idea es que haya una conservación del patrimonio inmaterial y vamos a unos mensajes institucionales. Esto fue una feria donde fue característica justamente el buen comportamiento, la convivencia, el respeto por el otro, pasar bueno sin molestar al otro y eso es lo que vimos en la feria. Ahí estaban entonces 2 millones de personas las que visitaron los espacios de entrada libre dispuestos por la Administración Municipal durante estos días de la Feria de las Flores. También destacar que las plazas de las Flores fueron algunos de los sitios predilectos por los ciudadanos de Medellín. Cerca de 400 mil visitantes recibieron estos espacios. El año pasado fueron 2 y este año se sumó otro más en el Aeroparque Juan Pablo II, es decir, que se va consolidando este espacio como uno de los predilectos por los visitantes y también por los locales aquí en Medellín durante la Feria de las Flores. Yo estuve todos los días en las diferentes ferias y lo que más me gustaba en las plazas de Flores era ver a las familias completas hasta las 12 de la noche disfrutando la feria. Donde veíamos, en especial quienes más disfrutaron fueron también los niños, donde habían niños de todas las edades, donde habían abuelos y donde teníamos niños inclusive de coche. Muy bebés acompañando justamente a la familia y eso es lo que hemos querido en esta Feria de las Flores de Medellín. Y ya hablábamos del tema social, del económico, vamos a hablar a continuación de seguridad. También ya destacamos una reducción en el número de homicidios y nos metemos ahora sí en el económico, porque la ocupación hotelera pues llegó al 80%, pero está con nosotros la Secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, quien nos cuenta detalles precisamente en ese aspecto. Secretaria, muy buenas tardes, bienvenida a Noticias Telemedellín y hablemos del tema económico. ¿Cómo le fue finalmente a la ciudad? Bueno, muchas gracias, estamos muy contentos porque esta semana, esta feria ha traído muy buenos resultados para la economía de nuestra ciudad. Estamos hablando de la llegada de visitantes internacionales, alrededor de 25 mil personas llegaron, fueron reportados por Punto Migratorio del José María Córdoba. Estos visitantes, digamos que permiten incrementar la ocupación hotelera en la ciudad, resaltamos el segundo fin de semana de feria, es decir, este último fin de semana donde llegamos a una ocupación promedio de 92%. Esto es muy positivo para todo el sector hotelero de nuestra ciudad. También estamos hablando de una derrama económica de 76 mil millones de pesos, pero además Fenalco reportaba en el comercio ventas por alrededor de 100 mil millones de pesos. Acá ya es no solo lo que impacta el turista en nuestra ciudad, sino también todas las personas que vivimos en nuestra ciudad, las personas que nos acompañan de otros municipios o de otras ciudades del país, que también contribuyen al desarrollo y a la dinámica económica de nuestra ciudad, que significa más empleo y más oportunidades para la gente. Secretaría, yo creo que es bueno aclarar el tema de la derrama económica, que muchos ciudadanos pues no lo entienden. Esa plata no es que le quede al municipio, sino que impacta a diferentes sectores de la economía local. Sí, así es. Cuando hablamos de derrama económica estamos hablando del gasto que se da en el turismo y en todos sus sectores asociados, como cuáles, como es el transporte, las personas que cogen un taxi, que pagan el metro, los restaurantes, los centros comerciales, o en general a todos los establecimientos de comercio de nuestra ciudad, que se ven beneficiados por mayor número de personas que salen a compartir y a disfrutar los diferentes escenarios que fueron creados para la familia o los diferentes espacios turísticos, atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad. Secretaría, silleteros, normalmente hablamos en agosto, pero también hacía la invitación del alcalde a que los visitantes y también los locales disfrutemos del corregimiento de Santa Elena y conozcamos durante todo el año un poquito esa tradición que está dispuesta ahí para nosotros. Sí, nuestros silleteros es un patrimonio inmaterial, cultural inmaterial de la nación. Ellos tienen sus fincas silleteras, estas fincas están abiertas todo el año. Le estamos haciendo permanentemente la invitación, no solo a los turistas, sino a todas las personas que vivimos en nuestra ciudad, a que vivamos la experiencia silletera. Allá pueden desayunar, almorzar, pueden conocer los cultivos, cómo se arman las silletas, de dónde viene toda la cultura silletera. Y todo eso de lo que nos sentimos tan orgullosos, pero que, como tú dices, no es solo en agosto, sino que en cualquier momento del año lo podemos conocer. Gracias, secretaria, por estar aquí en Noticias Telemedellín. Y, finalmente, otras cifras para destacar que entrega el alcalde de Medellín, Férico Gutiérrez, una reducción del 13% en los accidentes de tránsito con mortalidad y de 48% en los choques durante la Feria de las Flores. Por ahora, hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín. Siempre con vosotros.